Venga mi lucha borro Tu cama no y borro Párez me roblás Nájimele te griflás Me púkej níž na kecho Múmangéle te abode Yo púna kámeo Nelera te aceráva Sosky tu sa naláči Sosky tu pez naláča Míro čamorov Múmangéle te aceráva Múmangéle te aceráva Párez me roblás Sosky tu sa naláča Múmangéle te aceráva 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 Y sos que tú se mal hacía, y sos que tú te hacía, y miro, chavó, y me tú que les nadaba. Habría tú de dicción, Andro y Josefa, y me tú nadaba, o chavó, o pescela. Música 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 Gracias por ver el video